Misiones Online Un placer volver a estar otra vez en Misiones Online Venimos a contar el acontecimiento prácticamente del año que es la primavera porque cada vez que viene la primavera es el renacer de la vida y es una manera de festejar con alegría, con entusiasmo y con la celebración de todo lo que significa esto porque es también, coincide con la fiesta de la flor con la fiesta del estudiante, con la fiesta del perfumista porque tiene muchas fiestas y de esa manera nosotros también acompañamos a los estudiantes ya hace muchísimos años cuando incluso en nuestro estudio llevábamos a los distintos colegios, a las reinas con sus trajes y la mayoría de las reinas después fueron modelos de nuestros programas porque antes no existían escuelas de modelos o nada por el estilo entonces era una manera de prepararlas, formarlas y bueno, participar de esto que es tan lindo por una etapa, una parte de la vida porque viste que es una carrera más bien efímera pero que te deja el recuerdo de haber pasado y haber desfilado vos habrás sido modelo me imagino contanos qué tienen organizado y planificado para el evento de mañana bueno, lo vamos a hacer nuevamente en exteriores porque eso fue realmente el inicio la forma de que empezamos a trabajar con los desfiles tanto en primavera-verano como en otoño-invierno poníamos nuestras grandes pasarelas ahí por la calle San Lorenzo frente a nuestro negocio Apple Boutique y bueno, concitábamos la atención de los transeúntes además de las invitaciones especiales que hacíamos y eso hacía que el tránsito, bueno, se tuviese que cortar pero siempre fue una gran fiesta, como te decía y que es muy lindo para que la gente también tenga un motivo de atracción en la ciudad que la gente venga a recorrer el centro que pueda salir, que pueda encontrar algo gratuito y bueno, participar de todo lo que nosotros ofrecemos además que siempre tenemos muchos premios para sortear entre todas las personas que están presentes y bueno, es una iniciativa que la tomé hace muchos años porque estoy en los medios desde el año muchos hace 46 años que estoy con este programa mío que es programa Telehogar pero ya anteriormente incluso hice televisión en el primer canal de circuito cerrado de televisión que habría tenido tu edad más o menos cuando comencé y bueno, y después continuamos siempre con los programas mostrábamos algo de moda, pero después ya nos gustó salir afuera y así es que se hizo ese primer desfile en el año 1985 que lo descubrimos porque me decía Chiti que es quien me secunda y me acompaña en todo esto mi hija, me dice mamá, yo tenía 14 años cuando hice el primer desfile acá enfrente así que dijimos, bueno, qué bárbaro, son 34 años en fin, después como en el canal tuvimos más comodidad y nos sentíamos, en fin, con más elementos como para poder trabajar ahí adentro hicimos los otros desfiles adentro del estudio pero la gente nos pide siempre ¿por qué no lo hacen afuera? ¿qué era tan lindo? nos encanta venir al centro y bueno, y así fue que en el primer desfile hubo casi 7000 personas cuando nosotros lo hicimos fue muy llamativo ¿y este año para recibir a cuántas personas más o menos se preparó? no, la gente que quiera venir o sea, hay una cantidad de sillas y ubicaciones para los invitados y aquellos que también quieran venir pero además siempre hay un espacio grande como la pasarela es alta eso permite que la gente lo pueda ver pero el gran público es el 1.200.000 personas que tenemos de habitantes que tienen la posibilidad de verlo y que además nosotros los replicamos a través de las redes donde tenemos, bueno, muchos seguidores en un momento dado llegamos a 238.000 así que es un medio somos influencer ¿cómo es el proceso para seleccionar digamos, todo lo que tiene que ver con la moda de temporada y para mostrarlo en una sola hora de programa? claro, ¿cómo seleccionar? bueno, primero que nosotros tenemos ya un equipo de chicas que trabajan con nosotros que son unas modelos y no es un trabajo fácil porque eso tenés que trabajar con antelación ya más o menos un mes antes tenés que ir a ver las colecciones tenés que separar la ropa o sea, traes todo lo que pensás que vas a comprar para el negocio pero dentro de eso uno ya también lo va seleccionando y lo interesante del caso que los desfiles nuestros son diferentes a los que uno está acostumbrado a ver porque es de un solo local donde tenés que juntar 120 prendas que pasás que tenés que hacerlo en una hora que tenés que hacer continuado que no tenés que tener baches que transmitís en directo que es como si fuera yo siempre digo una obra de teatro donde estás todo cronometrado y tenés que adaptarte a los tiempos y las chicas tienen que volver a cambiarse porque si ves los otros desfiles o son distintos diseñadores o son distintos negocios que cada uno pone su... eso está impronta, ¿no es cierto? y es mucho más fácil, digamos porque cada uno se encarga de 10 modelos o 7 modelos y las preparás de lo mejor posible peinadas, maquilladas y las pasadas en esta edición van a ser solo por parte de modelos mujeres o va a haber también chicos y hombres no, están los chicos están las nenas que siempre buscamos la ropa linda la ropa de fiesta la ropa que puede ser también para las comuniones porque además están los chiquitos y está esa edad de transición que es difícil, ¿no? que no es ni grande, ni chica, ni señorita entonces también para ellas nosotros siempre pensamos en todas las colecciones y después sí ya pasamos la ropa tanto sport ropa de un sport arreglado de cóctel y mucho noche porque trabajamos mucho con la parte de recepciones de cumpleaños, casamientos, etc. así que bueno estamos en toda la onda ¿qué adelantos nos podés dar? ¿qué se viene en cuestión de moda para esta temporada primavera 2019? ¿y vos qué escuchaste? ¿qué viene? te voy a hacer la re pregunta por ahí, no sé colores claros el amarillo puede ser claro bueno, viene el contraste ¿no es cierto? por un lado siempre siguen los tonos pasteles que bueno que son muy sentadores y lo que decía es que ahora el abanico de colores es como que se ha multiplicado porque vienen los colores primarios y todas sus derivaciones de tonos y que conjugan en una en una manera tan increíble porque se combinan cosas cosas que antes eran prácticamente imposibles de realizarlas ¿no? porque era todo como muy muy clásico muy que tenías que combinar la cartera con el zapato que me poniera con el este rato no ahora hay amplitud ahora hay más libertad incluso hasta para usar zapatillas con las ropas de vestir no te digo que te vas a poner con un vestido de fiesta pero ves incluso en las pasarelas esa comodidad ¿no? porque la mujer es como que cada vez necesita estar más libre más cómoda más cómoda en fin eso es lo que más o menos y los colores son los colores como vos dijiste el amarillo bueno el amarillo es divino es amoroso porque es pero que es así shocking ¿no? bueno yo soy de Leo así que para mí el sol el color del sol este es muy valioso y vos sabes que dicen que siempre tenés que tener en el negocio con un poquito de amarillo sí porque dice que es muy atractivo para el dinero también eso en cuanto al color amarillo en cuanto a las ropas mira fíjate vienen el amarillo propiamente dicho el amarillo al limonado siempre se juega mucho con la fruta el amarillo bueno hay otras frutas más el mango como el mango está el amarillo huevo está el amarillo bueno hay una gama fantástica y otro color es el rojo pero el rojo tirando al naranja el naranja bajando y subiendo los tonos o sea que y combinando con con colores insólitos que podés qué sé yo con podés con hasta con el fucsia se va a combinar o el rojo con el fucsia que nunca lo habíamos visto bueno también aparece lógicamente que va a depender de cada una de la personalidad que tenga y de los gustos y que los sepa llevar porque no solamente una prenda es para ponértela pero vos te tenés que sentir cómoda y te sentís identificada y bueno y es lindo porque podés jugar con todas esas posibilidades que te brindan bueno lógicamente después está el blanco está el negro están los colores terrosos está el caqui el marrón fuerte el menos fuerte el chocolate es lindo son los colores tierra está toda la gama de los beige subidos bajos a ver qué otro color bueno el blanco y el negro que siempre son infaltables que son los clásicos universales no me olvidé de alguno bueno el verde como te dije el verde el verde musgo el verde militar viene toda la parte de los camuflados otra vez viene el animal prim que juega con otros colores por abajo con los grises con los rojos con los amarillos jugando siempre toda una gran variedad creo que lindo es eso porque a nosotros nos identifica con nuestra tierra cuando nos marcan el yaguarete bien Elia te parece si recordamos horario y lugar del desfile bueno el desfile se va a hacer comienza a transmitirse a las 21 de 21 a 22 en el mismo horario del programa que va todos los jueves y que bueno tienen que estar antes quienes van a quienes quieren asistir personalmente porque tienen que ubicarse como te decía que es un programa en vivo así que tiene que ir este estrictamente dentro de ese horario y te quería contar que te dije hoy que esto nosotros fuimos los primeros en el país que hicimos los desfiles en exteriores a raíz de una vez que estábamos en el Champs-Élysées en París veíamos miles de modelos desfilando por las calles del Champs-Élysées pero pasaban cuadras y era maravilloso y a mí me impactó muchísimo te estoy hablando de hace tantos años como esto que te comenté hoy y lo maravilloso era que caminaban nomás viste porque esto se puede hacer como una pasarela y se puede hacer afuera y ahí comenzamos a hacerlo de esa manera ¿hace rá? y lo hicimos 40 no hace 30 afuera hace 34 años pero el programa en sí tiene 46 años así que es toda una vida y la gente espera a que se haga el desfile ¿qué pasará si hay inclemencias en el tiempo? pero Diosito se está portando bien como se ha portado siempre hasta ahora parece que tenemos buen tiempo en caso de mal tiempo pasaría para la semana próxima y no te dije lo más importante que van a estar las reinas de todos los colegios van a estar los estudiantes acompañando y arengando a sus respectivas reinas así que van a desfilar las reinas de los colegios van a desfilar van a pasar traje de noche van a hacer una pasada la gente va a tener la oportunidad de verlas más de cerca así que bueno pensamos que va a estar muy lindo y esperemos que bueno que el tiempo sí nos acompañe que es fundamental fundamental Gracias.